Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6516. Estamos en Superastro Luna y por hoy miércoles 22 de diciembre nos acompañan los delegados de Ecol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, es el número 6990, el signo Libra. Juntos verificamos el resultado con el ganador que es el número 6990, signo Libra, 6990, el signo es Libra. Delegado de Ecol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.